Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este su canal virtual Padre Díder, no lo olvides, el canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoy la iglesia nos invita a celebrar la memoria, la fiesta, la solemnidad de San José. Vamos entonces a unirnos a toda la iglesia a través de este rezo de las laudes. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Antífona. Aclamemos a Cristo el Señor en la solemnidad de San José. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos a Cristo el Señor en la solemnidad de San José. Himno Porque fue varón justo, le amó el Señor, y dio el ciento por uno su labor. El alba mensajera del sol de alegre brillo, conoce este martillo que suena en la madera. La mano carpintera madruga a su quehacer, y hay gracia antes que sol en el taller. Cabeza de tu casa, del que el Señor se fía, por la carpintería la gloria entera pasa. Tu mano se acompasa con Dios en la labor, y alargas tú la mano del Señor. Y pues que el mundo entero te mira, y se pregunta, di tú, cómo se junta ser santo y carpintero, la gloria y el madero, la gracia y el afán, tener propicio a Dios, y escaso pan. Salmo 62, 2 al 9 El alma sedienta de Dios Antífona Los pastores fueron corriendo, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a las sombras de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los pastores fueron corriendo, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Daniel 3, 57 al 88.56 Toda la creación alabe al Señor. Antífona José y María, la madre de Jesús, estaban admirados por lo que se decía de él, y Simeón los bendijo. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Juego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. José y María, la madre de Jesús, estaban admirados por lo que se decía de Él, y Simeón los bendijo. Salmo 149 Alegría de los Santos Antífona José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche se fue a Egipto, y se quedó hasta la muerte de Herodes. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto, y se quedó hasta la muerte de Herodes. Lectura breve Señor Dios, Tú eres el Dios verdadero. Tus palabras son de fiar, y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate, pues, bendecir a la casa de tu siervo, para que estés siempre en tu presencia, ya que Tú, mi Señor, lo has dicho. Sea siempre bendita la casa de tu siervo. Lo nombró administrador de su casa. Lo nombró administrador de su casa. Y Señor de todas sus posesiones. Administrador de su casa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Lo nombró administrador de su casa. Cántico evangélico Antífona José se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas de Cristo, que se llamaría Nazareno. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. José se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas de Cristo, que se llamaría Nazareno. Preces Elevemos nuestras súplicas al Señor que hace justos a los hombres. Danos vida con tu justicia, Señor. Tú, que llamaste a nuestros padres en la fe para que caminaran en tu presencia con un corazón sincero, haz que, siguiendo sus huellas, seamos perfectos como tú nos mandas. Tú, que elegiste al justo José para que alimentara a tu hijo en la infancia y en la juventud, haz que sirvamos en nuestros hermanos al cuerpo místico de Cristo. Tú, que entregaste la tierra a los hombres para que la llenaran y la sometieran, enséñanos a trabajar con denuedo en este mundo, buscando siempre tu gloria. Acuérdate, Padre universal, de la obra de tus manos. Da a todos trabajo, pan y una condición de vida digna. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Amén. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José. Haz que por su intercesión la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. Hijo y Espíritu Santo